Las universidades cubanas regresan paulatinamente a su calendario tradicional, desfasado tras la pandemia. Asegurar este curso, que se inicia el 16 de septiembre para más de 42.000 nuevos ingresos, es prioridad de la educación superior. Asuntos de formación integral de los educandos, logística, administración, planificación de actividades intra y extracurriculares, ocupan a grupos de trabajo en cada provincia, con énfasis en los centros universitarios municipales. Tenemos que fortalecer el trabajo de nuestros centros universitarios municipales para lograr que impacten todavía más en la estrategia de desarrollo territorial, en tareas de impacto social en los municipios donde viven y trabajan. En la Casa de Altos Estudios Cienfueguera, Carlos Rafael Rodríguez, se cierra el periodo 2024 y se realiza el próximo. Vamos a estar graduando 937 profesionales para el territorio en las diferentes carreras que tenemos en desarrollo en la universidad y por supuesto que van a influir en el desarrollo endógeno y local del territorio. Para casi 800 estudiantes de nuevo ingreso que se familiarizarán con la nueva enseñanza desde mediados de este mes, está la bibliografía básica y la universidad digital y el claustro que impartirá materias en 36 carreras en la sede central y los siete centros municipales. En tanto, en todos los centros de educación superior, 123 programas de formación de pregrado se abrirán el curso que ya se acerca para acoger a más de 56.000 jóvenes de todo el país. Inmari Barcia, Canal Cubana de Noticias.